Noche Noche no te vayas, quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes Noche no te vayas, míranos, que felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos Si la gente la espalda nos da, por las leyes haber quebrantado Que nos diga quien quiera buscar, si en la vida jamás ha pecado Noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Noche no te vayas Míranos, que felices nos sentimos, en un mundo de amor incomparable Si la gente la espalda nos da, por las leyes haber quebrantado Que nos diga quien quiera buscar, si en la vida jamás ha pecado Noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos No queremos vivir el nuevo día, por las leyes haber que θ No queremos vivir el nuevo día, pero eso es lo que vamos imaginar No queremos vivir el nuevo día,орош No queremos vivir el nuevo día, para losувennos en tu mantoerte